profesión es el fútbol internacional. Claro, ¿cuál es tu primer recuerdo de fútbol internacional? No digo partido, porque evidentemente es muy complicado, pero ¿el primer recuerdo grande que tengas de fútbol internacional y que a lo mejor te marcase? Decir, oye, me interesa esta área del fútbol. Yo siempre nombro a Maldini, a Julio Maldonado, que es mi referencia, el espejo en el que me he mirado siempre, el maestro, el líder, como digo yo, en la antena cada vez que le presento. Y además tengo la fortuna de ser, que es mi amigo. Es una persona que era una estrella de la comunicación. Cuando yo tenía 14, 15 años y me sentaba delante del televisor a ver los partidos de Premier League, comentados por él y narrados por Churs del Río, era una estrella absoluta y que después yo lo he conocido como estrella absoluta y yo como aprendiz de periodismo y su trato ha sido el mismo que me da ahora. O sea, quiero decir, es una persona a la que he admirado profesional y personalmente y lo sigo haciendo y ha sido él. O sea, al final es el espejo en el que yo me miré y yo dije, uy, yo quiero hacer eso. Y bueno, luego tienes que hacer tus sacrificios, el camino es a lo mejor más duro y más largo de lo que en un primer momento te puedes pensar. Pero el culpable de que yo me dedique fundamentalmente a fútbol internacional desde hace ya bastantes años en medios profesionales es Maldini. O sea, la culpa es suya. Y se lo digo muchas veces, se lo recuerdo muchas veces. Es verdad. Y esa rutina de trabajo en el fútbol internacional, claro, desde fuera, en el caso de Maldini, siempre existe ya mucho el meme, ¿no? De decir, cuando hacen los comentarios de YouTube, dicen, oye, ¿qué opinas del lateral, derecho, del Besiktas? Y tú dices, bueno, muy bueno. Y la gente se queda flipada porque, claro, realmente estamos hablando de un trabajo que no se ve, pero se ve cuando lo cuentas y cuando lo analizas. Pero el fútbol que hay detrás y el análisis que hay detrás es una auténtica barbaridad. Tanto el suyo como el que tú puedes hacer también todos los fines de semana. Tú me lo decías antes, alrededor de unos 30 partidos sumando las 5 ligas y equipos de interés y también jornadas con más o con menos. Pero es un trabajazo también de campo. Sí, ¿qué pasa cuando llevas 20 años haciendo esto? Que tienes una base de conocimiento y de experiencia que te permite muchas veces salir de líos en los que te meten tus compañeros en Antena, que te preguntan por un jugador que tú no has visto. Y yo suelo ser sincero. Si no conozco a un futbolista, suelo decir en Antena que no lo conozco. Porque creo que también debo ser honesto con el oyente. O sea, no debo engañarle. Pero claro, no siempre puedo decir. No puedo decir 20 veces en un programa no le conozco, no le conozco, no le conozco. Muchas veces tiras de base de conocimiento de cuándo y cómo has visto a ese equipo en temporadas anteriores. Pues un poco vas almacenando información y conocimiento y eso te sirve para ir priorizando e ir administrando el trabajo. Yo ahora mismo no veo la cantidad de fútbol que veía hace 5 años afortunadamente para salud física y mental. He ido regulando y eso me lo ha permitido también un poco la experiencia y el fondo de conocimiento que tienes. Axel Torres, en una entrevista con Ecos del Balón, yo creo que definió muy bien este perfil de especialista en fútbol internacional. Dijo algo así como esto tiene que ser tal y como lo tienen concebidos los medios profesionales ahora mismo. Esta figura del especialista o experto en fútbol internacional, que es una definición que a mí no me gusta nada porque es imposible ser... El experto es el que lo sabe todo sobre eso y es imposible saber todo sobre eso porque es inabarcable y es inagotable. O sea, todos los días hay partidos de fútbol. Todos y todas las horas prácticamente. Entonces, claro, él decía, tu vida tiene que ser eso y si estás dispuesto a que tu vida sea eso entonces harás más o menos bien el trabajo. Pero yo le añado a esa definición de Axel que era buenísima que este trabajo, este oficio de especialista en fútbol internacional tiene una fecha de caducidad. Que, por cierto, yo pasé hace tiempo ya. O sea, quiero decir, a mí ya me ha caducado. Pues es que por circunstancias de la vida y de mi trabajo y de dónde estoy, de con quién estoy, etcétera, yo sigo haciendo este papel, pero también he ido adaptándolo. Las jornadas de Champions hago más de comentarista porque yo lo pedí. Yo pedí poder ser comentarista porque echaba de menos ser comentarista. Ya se me había acabado lo del Canal Plus y yo es que tengo conocimiento suficiente como para ser comentarista de partido de Champions y pedí ser comentarista en Champions y, bueno, tengo la suerte de que mi jefe me hizo caso y me lo concedió. Podría haberme dicho que me buscara la vida por otro lado, pero tuve la oportunidad de hacerlo y lo estoy haciendo. Cada vez que tengo la oportunidad de presentar programas o presentar espacios, aunque sean nuevos, que no sean en radio convencional, sino que sean en Twitch o en YouTube o en el espacio que sea o en podcast, yo lo disfruto mucho. Yo creo que ya mi voluntad profesional ya va más por ahí que por el camino de, en una ronda de sábado, decir que el United va ganando 2-1 al Southampton con goles de Martial y que eso ya, claro, yo lo llevo haciendo muchísimo tiempo y eso yo creo que ya a mí me ha caducado un poquito. Pero es una cuestión también de ir adaptándose, ir adaptando tu trabajo y buscar otras cosas que te motiven y ir un poco diseñando tu propio perfil. Claro, también por ese desgaste de que a lo mejor hace 20 años no había tanto acercamiento al fútbol internacional porque al final las redes sociales han cambiado también el paradigma de la comunicación y digamos que estamos como muy a la orden del día, aunque esa figura siga siendo importante, pero antes, salvo que te lo contaran en antena o en televisión, era complicado que te enteraras del lateral derecho del Wolverhampton y ahora, pues oye, realmente hay como muchas más opciones de poder verlo. Y claro, si estás tantos años haciendo el mismo trabajo que aunque te sea gustado, el fútbol no te deja de gustar, evidentemente, pero claro, esa intensidad durante tanto tiempo es complicado. ¿Tú has notado ese desgaste ya no solo a la hora de trabajar, sino también a la hora de ver fútbol? De decir, ese pozo que a lo mejor podías necesitar, que me decías y que ya lo tienes, hace que mira, puedes ya delegar un poco más los partidos, dedicarte a aquellos que piensas por un motivo en concreto que son más importantes, más allá de ti borrarte un fin de semana? Sí, no solo lo he notado, no solo he notado esa sobresaturación de trabajo, sino que yo he tenido momentos de picos de ansiedad y de, bueno, pues estar en una situación en la que yo notaba que estaba rebosando un límite y necesitaba, bueno, un cambio. Necesitaba un cambio de dinámicas, de horarios, exigencias, conmigo mismo también, porque muchas veces el que se pone ese listón tan, tan alto eres tú mismo. Mis jefes son exigentes, porque tienen que serlo, pero probablemente he sido yo mucho más exigente conmigo mismo que ellos mismos. También yo tengo que agradecer que yo tengo varios jefes, pero los más cercanos son Evia y Paco. Y claro, yo tengo dos jefes con los que me llevo, tengo a Evia y a Paco, con los que me llevo muy bien, con los que tengo mucha confianza y a los que yo les he dicho, pasa esto, necesito cambiar, necesito adaptarme. Y han sido todo facilidades, han sido todo predisposición para poder ayudarme, ha sido todo voluntad de que la cosa pudiera mejorar. Claro, yo podía haber tenido jefes que me hubieran dicho, bueno, este trabajo es así, y si tú no te ves haciendo este trabajo, pues quizá debas cambiar de trabajo. Eso podía haber ocurrido. No, 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 no.